Nintendo acaba de confirmar que mañana tenemos presentación de Nintendo Direct. ¡Nintendo! Amantes de los videojuegos, bienvenidos a su canal BigTendo. En esta ocasión nos encontramos sumamente felices porque ahora sí, todo lo predicho y todo lo hablado ya está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos el Nintendo Direct mañana y pues este Nintendo Direct no se puede quedar así, sin predicciones, sin pensar, sin imaginar qué es lo que puede presentarse mañana justamente a las 9 de la mañana. Estaremos también transmitiéndolo en YouTube y en La Morada para que lo tengan en cuenta y pues estaremos teniendo cobertura total justamente el día de mañana. Hoy toca predecir, hoy toca imaginar qué es lo que va a venir y pues manos a la obra. Vamos a ver qué es lo que nos depara para mañana de el Nintendo Direct. Comencemos con estas predicciones, les explico más o menos cómo está el asunto. Yo lo manejo por cuatro cuadritos. Estos cuatro cuadritos están divididos en predicciones, deseos posibles, deseos imposibles y algo que definitivamente no estarán. Ya puse más o menos lo que yo tengo pensado que puede venir para este Nintendo Direct. Justamente acá abajito está apareciendo. Pero bueno, vamos a empezar por lo principal. Se ha rumoreado mucho, muchísimo acerca de The Legend of Zelda. Si va a llegar algún port, si va a llegar alguna versión HD. Y pues yo honestamente esto lo coloco como un deseo posible para que pues llegaría un port directamente a Nintendo Switch. A la final, a cerrar para Nintendo Switch. Esto yo lo digo, es un deseo que pues puede ser que estemos, puede ser que haya una probabilidad que sí se revele. Porque recordemos que allá habían dicho muchas veces que los creadores y el equipo que trae The Legend of Zelda había dicho que pues la situación con Zelda es que sí por lo menos lanzarían algo relevante cada año. Hace un año tuvimos Tears of the Kingdom y pues ahora tendríamos un port, se podría llamar de esa manera. Ahora, vámonos con el servicio de Nintendo Switch Online con Gamecube. Esto estamos hablando de que pues sería bastante probable. Yo honestamente esto sí lo pondría en predicciones. Estaremos viendo ya como lo habíamos comentado en el video anterior que sí sería algo que es cierto. Y que lo podremos tener tanto como la Nintendo Switch Online y como la Nintendo Switch Online para la siguiente consola de siguiente generación. Entonces no habría ningún problema meter juegos de Gamecube para la consola actual y para la consola venidera. Ahora, se había revelado por parte de Among Us un tráiler donde explicaba que habría de salir un tráiler específico de nuevas funciones y nuevos, se puede decir que cargos del videojuego, nuevas aventuras o nueva manera de jugar este videojuego. Y pues obviamente esto ya está más que dicho que llegaría. Y pues obviamente para la Nintendo Switch que ya ha sido un modelo de trabajo correcto, sin duda la situación con Among Us es más que perfecta. Ahora, vámonos con F-Zero. Una franquicia olvidada, una franquicia que se ha quedado en el pasado desde Gamecube y desde la DS. No hemos tenido algo relevante más que F-Zero 99 que vino como servicio de la Nintendo Switch Online, pero se quedó justamente ahí. Honestamente yo creo que sería muy buen tiempo para revivir la saga, muy buen tiempo para ofrecernos esa calidad de videojuego de carreras como ahora Nintendo lo tendría que estar buscando. Yo creo que sería probable, sería 100% probable que se presentara ya un videojuego de F-Zero y más que nada igual para cerrar la Nintendo Switch sería perfecto. Entonces yo veo que estaría muy bueno un deseo posible para esta situación. Ahora, un Fire Emblem, a mí me suena que un Fire Emblem sería bueno, sería muy bueno para la comunidad. Estaría en una predicción que sería bastante bien. Los chicos de Fire Emblem, la comunidad de Fire Emblem son gente que le gusta pedir videojuegos y gente que le gusta ser escuchada y creo que esa comunidad, ese fandom que tiene Fire Emblem, creo que esta vez no le van a fallar y pues me imagino que sí se presenta algo nuevo de Fire Emblem. Ahora, por cierto, esto creo que lo tenemos todo el tiempo en los Nintendo Direct que nos presentan un juego de granjita, cómo no, un juego de granjita se va a predicciones, ya lo hemos visto en directos pasados, en Parnet Showcase y en todo este tipo de cosas y se hacen juegos de granja sí o sí. Entonces yo veo muy probable el juego de granja en la Nintendo Switch. Es obviamente que este tipo de juegos pues los ponen como para relleno, como para la mitad del Nintendo Direct y pues yo lo veo muy viable. La situación de Donkey Kong Country, importantísimo. La situación de Donkey Kong Country es algo que veo que sí estaría muy bueno incluir, pero yo lo veo como un deseo imposible, un deseo imposible que definitivamente no creo que esté porque llegaría un Donkey Kong Country sí, pero para la nueva consola. Recordemos que ya se ha hablado que para la Nintendo Switch 2 están planeando tener un catálogo también importante de inicio para que llegue con todo y no sea opacada a la consola actual. Entonces Donkey Kong lo pondría como deseo imposible porque probablemente y siento que no va a suceder de esa manera. No creo que esté. Recordemos que está lista, la estoy haciendo con el corazón, no he visto ninguna filtración, no me he creído absolutamente nada. Ahorita estamos llegando a Nintendo Direct limpecitos, sin ningún inconveniente, sin ningún otro dato, pero pues esto estoy poniéndolo tal cual es mi pensamiento. Ahora Kid Icarus Uprising, sí suena bastante bien, sonó en algún tiempo que probablemente un juego de 3DS se iba a portear, que un juego podría llegar para la Nintendo Switch como CR, como port, como HD, como ustedes lo quieran llamar. Y sí lo veo probable, la verdad es que me gustaría verlo. Este obviamente lo pondría en deseo posible porque es un gran juego, Kid Icarus Uprising es un juego que marcó a muchos, que la verdad está por ahí siendo importante y sí es una franquicia que importa mucho. Ahorita con Nintendo podrían hacerla crecer otra vez y que fuera de las principales, así como es Super Mario Bros, como es The Legend of Zelda, como es Pokémon, sí nos gustaría ver más franquicias en Nintendo que sigan ese plus que les hace falta para despegar y que sean más importantes de las que ya tenemos. Ahora Mario Party, la situación con Mario Party me parece perfecta en este momento, ya que en videos pasados lo demostramos que sí existe un rango de años para poder lanzar los Mario Party y cuántos Mario Party más o menos en consolas están sacando. Recordemos que pues sí, la GameCube tuvo muchos Mario Party, la Wii también tuvo varios Mario Party, entonces la Nintendo Switch ha tenido justamente dos Mario Party y creo que cerrarían la trilogía estando en Nintendo Switch con un Mario Party. Entonces yo pondría a Mario Party como predicción para este Nintendo Direct. Ahora, perdón, estamos viendo Mario Kart 10, Mario Kart la nueva generación definitivamente a mi parecer no habrá absolutamente nada de Mario Kart, esta vez tuvimos los DLCs que cerraron de buena manera Mario Kart 8 Deluxe, ya terminaron, sigue siendo el juego más vendido de la Nintendo Switch. Entonces en definitiva yo no lo vería probable para este Nintendo Direct, aclarando, haciendo un pequeño disclaimer, sí se ha dicho que no se verá absolutamente nada de la Nintendo Switch 2. Y esto pues la verdad por lo menos a mí no me molesta, es obvio, tienen que presentar la última parte de la Nintendo Switch, entonces por ahí yo creo que está muy bien que no se presente por ahora nada de la consola de siguiente generación. Ahora vamos con Metroid, Metroid Prime, Metroid Prime recordemos que hizo un port HD que la verdad es que más que un port para mí es casi un remake porque lo hizo muy bien, los gráficos no parecen de la Nintendo Switch, entonces yo creo que estará perfecto que llegara el Metroid Prime Echoes, que es la segunda entrega de Metroid Prime para la Nintendo Switch, obviamente portado HD y que llegue con la misma resolución que lo logró el Metroid Prime Remastered. Yo creo que sería bastante bueno y yo lo pondría, honestamente sí, yo lo pondría en predicción. Lo pondría en predicción, es algo que probablemente suceda, ojalá que suceda porque la verdad es, mientras estamos ya en el aspecto de Metroid Prime 4, yo creo que me parece perfecto que llegara. Ahora, la situación con Fall Guys, hace unos días Fall Guys comentó que iba a sacar contenido diferente, contenido extra para las temporadas que ahorita se están jugando y yo creo que sin ningún problema este tráiler en medio de Nintendo Direct se presentará, se presentará para que llegue con fuerza la nueva temporada de Fall Guys o la temporada que está, honestamente no he jugado el juego, pero al parecer este está siendo buena la temporada y creo que le quieren meter más personajes, más dinámicas. Esta situación de los Avengers puede sonar que puede haber este tipo, una temporada especial, algún juego por ahí que tenga que ver con Avengers, entonces yo creo que en medio del Direct ponerte un tráiler de Fall Guys sin ningún problema. Ahora, esta situación, el DLC de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Habló hace mucho tiempo, el año pasado, se dijo que no estaba planeado un DLC de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom porque todo lo que tenían en mente, todo lo que realizaron, lo plasmaron en ese juego. Sin embargo, como lo he reiterado muchas, muchas, muchas veces, he dicho que honestamente venir con un DLC haría que las ventas de Nintendo Switch, obviamente, aparte de que ahorita están vendiendo bastante bien, si subieran todavía mucho más, porque obviamente le estarías dando su segundo aire a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Para mí, obviamente, no hemos sabido absolutamente nada de esta información, pero yo creo que es un deseo posible que llegue una DLC de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ahora, Super Smash Bros., la saga de Super Smash Bros., en definitiva, pienso yo que en Nintendo Switch ya cerró su ciclo, ya terminamos de ver todo lo que hay que ofrecer en Nintendo Switch y Super Smash Bros. Ultimate. Creo que esa situación está más que cerrada y no creo que, en definitiva, haya algo para la Nintendo Switch ya de Super Smash Bros. A lo mejor, en Nintendo Switch 2, la próxima generación, sí estaremos viendo una Super Smash Bros. completamente nuevo, o un port, o un formato deluxe, como quieran llamarle, pero ahora no estaremos viendo absolutamente nada de Super Smash Bros. Pokémon Legends ZA. Aquí tengo un poquito mis dudas, porque, pues, honestamente, cada que Pokémon hace un Pokémon Presents, que es su evento principal, su evento que solamente se dedica a presentar cosas de la empresa Pokémon, es cuando presenta trailers super, super grandes, y en esta ocasión, pues, hay veces que Nintendo sí se atreve a poner algo de Pokémon en los Nintendo Direct o no, pero la verdad es que, pues, este trailer ya se había presentado anteriormente en el Pokémon Presents, pero creo que estaría bien que nos lo recordaran, porque es importante que un videojuego vaya teniendo ese boom y ese pico que le necesita para volverte a recordar que, pues, este videojuego está a estrenarse a principios de 2025. Entonces, yo creo que sí hay trailer de Pokémon Legends ZA, ojalá que lo haya para revivir otra vez el hype que vivimos en el Pokémon Presents, y creo que para Pokémon, creo que, la verdad, suena bastante bien que ese trailer sí llegue de la mejor manera. Ahora, las sagas olvidadas. Recordemos que Wario Land es una saga olvidada, recordemos que Star Fox sigue en el congelador, y recordemos que Golden Zone lo mismo. Nos gustaría muchísimo, nos gustaría muchísimo ver una situación con alguna franquicia que ha tenido Nintendo en el congelador, que la sacara y que dijera, ¿saben qué? Para cierre de Nintendo Switch, esta franquicia revivió, puede llamarse Airbound, pueden llamarse, les digo, Golden Zone, algún videojuego de Star Fox, algún videojuego de Wario Land, algún videojuego que haya estado en el congelador, que haya estado en el olvido para Nintendo, y que regrese, ojalá así sea. Entonces, esta situación la ponemos como un deseo posible, porque estudios de Nintendo pueden trabajar en alguna saga olvidada, y la pueden traer para este cierre de Nintendo Switch. Lo más hablado últimamente, esta situación del Summer Game Fest que pasó, hubo set of play, hubo mucho evento, y definitivamente no se presentó Hollow Knight Silksong. Este juego que está, o DLC, o como, no sé, todavía no sé honestamente, que vaya a ser Silksong, que este, pues sí parece un juego nuevo, pero no sabemos absolutamente nada, no sabemos, obviamente va a ser juego nuevo, porque ya tiene muchísimo tiempo de desarrollo, no se ha logrado nada, no ha habido algún tema con Silksong. Entonces, la última, la última entrada para Hollow Knight Silksong es este Nintendo Direct. Estamos esperando que, pues probablemente que suceda, que yo lo veo algo imposible, pero sí lo veo como un deseo, un deseo grande. Entonces, yo pondría a Silksong como deseo imposible. Puede ser que nos sorprenda algo, puede ser que por ahí sí estemos viendo ya un tráiler de Silksong en el Nintendo Direct, que yo lo veo algo lejano, pero pues no descartamos. Ahora, la situación con Metroid Prime 4. Ha sido un camino muy largo. Desde muchos años pasados se presentó el teaser de Metroid Prime y no se logró nada, no ha habido ningún tráiler, se dijo en algún tiempo que está retrasado el videojuego y pues absolutamente nada más, no se ha mencionado absolutamente nada más. Entonces, si yo lo he dicho ya mucho tiempo, lo he dicho, Metroid Prime 4 no será para la Nintendo Switch. Metroid Prime 4 llegará de lleno con la consola de nueva generación que Nintendo estará proporcionando en el mes, en el mes, en el año venidero. Entonces, yo creo que esa va a ser la situación para Metroid Prime 4. Es una lástima, pero así yo lo catalogo. Metroid Prime 4 no estará en este Nintendo Direct. No habrá nada de Metroid Prime 4. Yo lo veo como algo, para algunos fans, desilusión, pero yo lo veo que está bastante bien porque están tomando el tiempo necesario para presentarte este gran videojuego que han sido expectativas muy altas, han sido algo que está en lo alto. Entonces, yo creo que igual, como les había mencionado, sagas que mantienen muy alto a Nintendo, The Leroy Zelda, Mario Bros, Pokémon. Ahora, Metroid lo hizo muy bien con Dread. Metroid Dread ha sido un juegazo. Entonces, yo creo que con igual la trilogía que se remasterice como lo ha estado haciendo, yo creo que estaríamos teniendo Metroid para rato. Entonces, esa saga está agarrando cada vez más fuerza y el Metroid Prime 4 se va para la siguiente generación. Ahora, la situación de películas en Nintendo ha sido muy importante. Hemos visto que Detectiva Pikachu hizo una gran taquilla. No se diga de Super Mario Bros la película. Hicieron taquillas enormes, vendieron demasiado. Las atracciones de Nintendo con los parques han funcionado. Todo ha sido muy bueno para Nintendo en cuestión de, aparte de los videojuegos. Se ha dedicado a hacer negocios en otras cosas y lo ha logrado. Entonces, yo creo que las películas han sido el fuerte también de Nintendo últimamente y creo que ya se dio cuenta. Ahora, para tener un tráiler de The Leroy Zelda en este Nintendo Direct, lo veo un poco rebuscado. Sin embargo, puede ser probable, pero no sé. No sé. Yo creo que yo lo pondría en un deseo imposible para que este suceda. Sin embargo, pues estaríamos por ahí tratando de ver un tráiler de The Leroy Zelda. Ojalá suceda. No creo que suceda, pero sí sería un deseo imposible, la verdad. Y por último, tenemos a Xenoblade Chronicles. Esta saga que la verdad está revolucionando. Últimamente, Monolith Soft lo ha hecho bastante bien. Ha trabajado muy bien, ha trabajado muy duro en la empresa nipona. Y creo que la verdad es que los juegos, la trilogía y aparte el Xenoblade Chronicles X los ha trabajado bastante bien. Desde la Wii con Xenoblade Chronicles, ha pasado por la Wii U, ha pasado por la 3DS y ha pasado por la Nintendo Switch, obviamente. Vimos el Xenoblade Chronicles 3. Y pues también, o sea, yo creo que puede venirse algo de Xenoblade Chronicles. Y pues estaría, los fans estarían encantados. Como cuando entró Pyrimitra a Smash, les pareció una idea bastante buena. Y creo que también esta franquicia cada vez ha estado aumentando y aumentando y aumentando. Creo que va por muy buen camino. Entonces yo creo que estaríamos poniéndolo en un deseo posible. Porque, como les digo, ha estado trabajando bastante bien Xenoblade Chronicles. Pues así justamente queda. Así justamente queda. Esto igual lo voy a postear en X. Y pues para que igual, si quieren echarle un ojito, acá también abajo les voy a dejar en mis redes sociales. Comenten también ustedes acá que les hubiera gustado que tuviéramos en esta lista de predicciones del Nintendo Direct. Porque la verdad es que estamos a horas, justamente a horas de que suceda el Nintendo Direct esperado de junio 2024. Sin más que decir, toca despedirse. Si les gusta mi contenido, ya saben, denle like, coméntenlo, compártanlo con quien quiera ver esta lista. Y pues ahí comenten su lista, que les hubiera gustado ver. Que este definitivamente no quieren ver en el Nintendo Direct. Pero pues acá les dejo la cajita de comentarios para que se sientan libres. Ahí posten lo que ustedes quieran. Comenten lo que ustedes quieran. Y pues, sin más que decir, yo me despido. Yo soy Victendo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.